Excelente comportamiento técnico el que hemos podido ver en las últimas semanas en la serie de precios de Ferrovial. El valor consiguió sujetarse en las inmediaciones de los 14 euros cuando todo pareció invitar a un cambio de tendencia en el medio y largo plazo. Las subidas han sido verticales, lo que ha propiciado que su cotización consiga superar los máximos históricos de hace unos meses en los 15,81 euros. La compañía cotiza en subida libre con todo a su favor para que veamos la continuación de las subidas. A corto plazo, no obstante, lo más normal es que acabemos viendo una sana toma de beneficios. Esto se podría traducir en la formación de un throwback a los 15,50 euros, niveles en donde podríamos plantear una toma de posiciones con menos riesgos. Para los próximos meses no descartamos que el valor busque subir hasta las inmediaciones de los 18 euros.